bueno en esta ocasión para explicar los acordes de esta sevillana titulada alfarero del pali sejilla en segundo traste bueno vamos viendo los diferentes acordes sería el orden de la primera y segunda letra 2 fa perdón 2 séptimas fa do si bemol la segunda igual 2 séptimas fa do si bemol la y el estribillo es el igual 2 séptimas fa do si bemol la lo único que va manteniendo ahora lo vamos a ver en una venta cabía 2 séptima 1 fa hayamos hecho 4 2 en 2 2 en 7 2 en 7 fa igual aquí mantenemos 2 si bemol y golpe final vale ahí lo que yo voy haciendo con la mano derecha ¿vale? sería ese ritmo por eso en 2 séptima aquí digamos echo el inicio ¿vale? lo dejo ahí digamos aborrajeado 2 en 2 y en fa hago ese sentidillo ¿no? 2 en 3 2 en 3 2 en 3 2 en 3 ¿vale? bueno pues espero que os guste y os sirva y cualquier duda me la consultéis sin problema aquí está ya ya